Música Puedes traer 5, 10 o 28 gramos, pero si no hay un cambio de pensamiento y realmente no hay algo que sea desde raíz, va a seguir siendo absolutamente lo mismo y vamos a seguir criminalizando al consumidor. Música Donde el placer está mucho más estigmatizado y juzgado hacia las mujeres, resulta en violencias mucho más graves hacia nosotros. Además de que tampoco contempla desmontar la estrategia de guerra contra el narcotráfico como tal, la cual ha resultado por un lado en el aumento de la violencia letal hacia las mujeres. Música Entonces si la corte te está diciendo que garantices un derecho al libre desarrollo de la personalidad y el consumo, lo que es la posesión y lo que es el cultivo no es libre, entonces ¿cómo es libre el desarrollo de la personalidad? Evidentemente se sigue criminalizando, se estigmatiza. Música Va a pasar a ser un negocio del crimen organizado para pasar a ser un negocio tal vez de grandes transnacionales y todo y seguramente una vez abierta la puerta, pues vamos a estar viendo un bombardeo para que la gente consuma y por consecuencia vamos a tener una droga más incorporada a los problemas de salud pública de las adicciones. Música 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 Música